Hola qué tal amigos hoy en este nuevo tutorial 7 errores del nuevo usuario de autocaravanas y campers sea propietario sea alguien que alquila y no tiene experiencia en llevar una autocaravana acordaos que los que tenéis caravanas es bastante diferente llevar una autocaravana bueno por cierto esta autocaravana que estáis viendo en el vídeo la vendemos y a mitad de vídeos explicamos un momento cómo es lo que tiene y su precio bueno vamos con el primer error este es fruto de experiencia de alquilar y vender autocaravanas por muchos años por lo cual son errores bastante comunes bueno número uno la falta de costumbre en evaluar bien el tamaño lo largo lo ancho lo amplio y las curvas bueno hoy en día antes no pero hoy en día la zona de viaje de la autocaravana a partir del 2012 o algo así ya se aparece bastante a una furgoneta de transporte pequeña con volante más pequeño cambio de marcha cortito y tal y amplia zona de visión pero no nos acorde tenemos que acordarnos de que una autocaravana o camper como mínimo mide 5 metros 40 o sea siempre unos un metro por lo menos un metro más que nuestro coche y como mínimo mide dos metros y medio si es una camper gran volumen o más de altura y ancho también son más anchas por lo cual ojo con las curvas y ojo con todo lo que tenemos que sea más estrecho que esto sobre todos los aparcamientos bueno la falta de costumbre en no evaluar el tamaño nos lleva a estos riesgos primero ojo con los túneles hay muchos túneles que miden menos de tres metros inclusive menos de dos y medio y no entran ni las campes gran volumen ojo aquí con las esquinitas vamos por aquí esquinitas porque porque aunque tengamos cámara la cámara hace un efecto tipo triángulo o sea hay puntos en que no ve según qué cámara y claro no tenemos tres cámaras y si miramos las cámaras no miramos los espejos y miramos los espejos no miramos la cámara por lo cual siempre es bueno como por norma vamos dos personas o más pues bueno que alguien baje y se lo mire porque no nos tenemos al cien por cien de las cámaras después otro error es esto estamos hablando por ejemplo en este vehículo de dos metros de largo que sobresalen a partir de la rueda posterior ojo en las curvas porque bueno es un vehículo muy grande este en particular si estamos hablando de 7 metros y medio sin sin portavis bueno error número 2 2 el peso el peso estamos hablando de un vehículo a plena carga este en particular por ejemplo pesa 2.900 kilos de tara no de tara o menos algo menos y cuando vamos cargado con 45 personas 100 litros de agua 80 litros de gasoil o 90 más todo lo que tenemos que llevar estamos hablando de un vehículo totalmente cargado y es igual es igual que sea una furgoneta de 5 metros 40 que como mínimo pesa unos 2.500 kilos o algo más claro que 2.500 2.700 llegar a 3.500 hace falta bastante peso pero considerar de que pongamos 2.700 más 100 litros de agua más 100 litros de 80 litros de gasoil más un toldo ya estamos a los 3.000 kilos casi 2.900 más cuatro personas que pesan cada uno 70 kilos sobrepasamos 3.200 kilos más lo que sea que llevamos pues si no llevamos 3.500 kilos llevaremos 3.200 3.300 o 3.400 o 3.400 o sea ojo con el tema y por el tema también de la frenada del espacio de la carga de las multas etcétera bueno otro problema es el tema de el problema número 3 no es un problema vamos a ver es un error que hacemos que a veces no consideramos el tema del espacio donde aparcar no todos los pueblos ni todos los parking tienen un espacio donde aparcar y lo digo para furgonetas pequeñas y grandes y los golpecitos que se dan laterales en esta plancha en esto son muy diferentes a los golpecitos que nos puede dar un coche que por ejemplo es mucho más pequeño abre la puerta le da aquí según el golpe que tengamos la reparación de esto no es que le ponemos un poquito de masilla lo pintamos no no hace falta pintar un muy buen trozo por lo cual ojo a donde aparcáis y le lejos de los vecinos otro tema importante es los cristales que pasa con los cristales estos son de vidrios pero estos no son de vidrio son de plástico igual que estos faros que son de plástico bueno cuando vamos a aparcar cerca de un árbol el árbol tiene ramas las ramas pues bueno si no hay viento no pasa nada pero si hay viento y se mueven y tocan aquí esto se rasca y esto a veces se rompe ya ha pasado y eso puede pasar por lo cual un poco lejos en los camping aparcando lejos de los árboles no lejísimo pero mirar de que si hay viento las ramas no toquen los cristales o la plancha de la autocaravana es muy importante porque una ventana es bastante cara y es un problema en nuestro viaje bueno y ahora aquí hemos visto más o menos creo que tres problemas y rápidamente este es un 170 caballos de la ford 2022 todavía tiene garantía de fábrica total o sea de todo porque las garantías en españa en vehículos nuevos son tres años por lo cual este como tiene dos años y poco más pues todavía tienen garantía de fábrica todas las revisiones en ford es un cinco plazas nuevo cuesta ochenta mil euros tiene accesorios como todo tiene accesorios como cámara marcha atrás tiene accesorios como antirrobo y tiene accesorios como por ejemplo este bonito asiento lavable quinta plaza y más cositas con camas gemelas y lo vendemos nuevo cuesta ochenta mil euros y lo vendemos a final temporada 55 mil ochocientos euros con cambio de nombre y garantía se puede aceptar tu vehículo si lo queremos un vehículo como parte de pago bueno sigamos con el cuarto error cuarto error es no salir o sea es salir disparado sin calentar sobre todo en invierno bueno todos sabéis bueno no sé si sabéis todos pero esos vehículos cuanto más modernos llevan un aceite más sintético y un aceite muy bueno que hay que cambiar bueno cada 15 mil kilómetros 20 mil etcétera no pero los vehículos más antiguos bueno necesitas que se caliente más tiempo nosotros por lo menos como mínimo una vez a la semana ponemos en marcha este vehículo por ejemplo que ahora pronto va a salir lo tenemos que lavar y tal los demás ya están afuera están todos alquilados y porque lo ponemos en marcha bueno para recargar la batería y para que se muevan y no se formen las ruedas tema común sobre todo en los parking inclusive cerrados si dejamos seis meses de invierno parado el vehículo sin ponerse en marcha sin cargarse la batería sin moverse es posible que tengamos algún pequeño o no tan pequeño problema en entregar el coche o la rueda que se puede deformar o sea moverlo un poquillo que no hace daño después vamos por otro error número 5 bueno ojo a los insectos ojo a los ratones si estamos en el campo como aquí ya miramos que no haya ratones y cosas no aquí hay gatos que impiden que los ratones pues tengan su fiesta y aquí dentro de estas rajas que están aquí puede entrar algún bicho que nos obstruye la salida de gases o la salida bueno o inclusive dentro hacer una tela araña para obstruir las tuberías que son muy pequeñitas bueno y después número 6 ventana y claraboya puertas de armario cerradas aquí error muy común de los que alquilan a veces uno se olvida esto abierto así parece cerrado pero está abierto la primera curva de plana y se abre y se abre y da un golpe y todo lo que hay dentro sale afuera misma historia con la nevera nosotros bueno ponemos esto es para impedir de que se abran por si acaso es una cosa económica y que no hace no hay problema pero el problema principal es sobrecargar los muebles y cargarlos demasiado o sea poner por ejemplo botellas aquí aquí no se ponen botellas las botellas se ponen abajo y estos son errores pequeños errores que a veces los niños tocando por ejemplo pueden abrir una ventana dejarla abierta la montana bueno adiós ventana eso creo que ha pasado a muchas personas el tema de que se vaya volando una ventana o crea una problema y cuidado con el fuego cuidado no poner una olla caliente aquí porque esto es de plástico o sea no estamos en casa estamos en una autocaravana parece cosas obvias pero podéis creeros de que pasa a veces y después último consejo número 7 trabajar con tiempo o sea buscar con tiempo el sitio donde pernoctar los camping en suiza a partir de las 5 no admiten clientes y la mayoría de las veces quieren prenotaciones o sea que no te vayas al tum tum por ejemplo ni en francia tampoco o en italia sobre todo en temporada alta porque es posible que te digan que no puedes entrar y después es un problema porque y si no hay camping por ahí y de noche no puedes aparcar en cualquier lado vas a expuesto a una multa o sea hacer las cosas con tiempo y bien bueno estos son los siete consejos gracias por escucharme cualquier cosa tenéis abajo mi teléfono para verificaciones etcétera y para ventas también yo para alquiler hasta la próxima